Te confieso Me causaron tus insultos y agresión Se agotó mi paciencia Deliraron mis sentidos con tu amor Me quité por fin la pena Ojalá te vaya bien Y te encuentres aquí en querer Ojalá no quieras volver Te lo pido Olvídame, olvídame Me causaron tus insultos y agresión Se agotó mi paciencia Deliraron mis sentidos con tu amor Me quité por fin la pena No comprendo para qué me buscas más No me hables más Si ya tengo con quien estés Tus mentiras me las tragué Y hasta en callos te perdoné Tus mentiras me las tragué Me causaron tus insultos y agresión Se agotó mi paciencia Deliraron mis sentidos con tu amor Me quité por fin la pena Me cansaron Me cansaron Me cansaron Me cansaron tus insultos y agresión Se agotó mi paciencia Deliraron mis sentidos con tu amor Me quité por fin la pena Me cansaron tus alow Gracias.